¿Qué es la preparación, la ilusión también del grupo pensando en este torneo proolímpico y también la expectativa que hay de cara al torneo en Venezuela? Hola, buenas tardes. La verdad que hay un grupo muy bueno, de muy buenos jugadores, tanto como personas. También estamos todos comprometidos con lo que quiere el profe, estamos entrenando a full, estamos muy enfocados, así que haciendo la mejor manera y preparándoselo a la mejor manera para llegar de buena forma y poder ir a competir. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado tanto con el grupo como con Nicolás Córdoba? Los objetivos son de ir a competir, de ir a pelear, de plasmar nuestro fútbol, que es el que estamos haciendo en el entrenamiento, acostumbrarse a tomarla de la mejor manera y ir a plasmarlo allá, contra cualquier equipo que se nos presente. Jason, ¿cómo ven al Real Perú de cara al inicio del preolímpico? Bueno, mira, nosotros vamos viendo paso a paso, depende del rival que nos toque, vamos preparándonos, depende de la manera que jueguen ellos, así que ahí lo estamos viendo con el profe, dependiendo de la manera que jueguen ellos, nosotros nos vamos a ir a hacer nuestro juego. Jason, estas charlas que dio Córdoba sobre alimentación, hidratación, ¿cómo te han servido a ti? ¿Es muy distinto lo que se hace en tu club? No, no, es más o menos lo mismo que se hace en varios clubes, que todos los cuerpos técnicos tienen su plan para accionar, pero yo creo que un poco de todos los equipos es lo mismo, cada cuerpo técnico ve cómo lo hacen, pero nos ha servido bastante, pero yo creo que en general se trabaja así. ¿Cómo vean tus compañeros responder a esa dinámica? ¿Se adaptan bien? Ayer escuchabas justo el de Radio ADN al técnico que hablaba que algunos no llegaron a la mejor condición, tú en lo personal, tus compañeros, ¿es algo que ustedes ya tienen que empezar a concientizarse en relación a eso para su carrera como profesional? Sí, sí, pero no, como te digo, la mayoría lo entiende, se adapta rápido, así que es un muy buen grupo y no hemos tenido muchos problemas, así que estamos súper bien, estamos todos comprometidos. En cuanto a lo que es Colo-Colo y tu futuro, ¿cómo ves la llegada de Almirón y cómo te proyectas en el 2024? Bien, bien, por el momento 100% enfocado acá, lo que es la selección, el preolímpico, y después ya veremos que ese no te parará para adelante, pero por lo que hemos visto, el profe que llega ahora, llegó a final de la Libertadores, así que tiene que tener un buen trabajo. ¿Qué tal el grupo? Bien, bien, el grupo, bien, súper bien. El de la competencia, el difícil. No sé, no, bien, bien, sí, pues todos los rivales van a ser difíciles, más en un preolímpico, todos van a ir a pelear, así que es un rival fuerte, todos los rivales van a ser fuertes y nosotros nos vamos a preparar de la misma manera, para todos. Con respecto al clima, que se juega cada tres días, ¿hay algo especial preparado para eso? ¿Cómo lo han conversado, lo han abordado? Mira, no es tanto como algo especial, sino que es prepararse, estar 100% enfocado, como te decía antes, que mientras nosotros estemos pensando en que va a ser así, que vamos a tener que jugar cada tres días, nosotros desde ya estar preparándonos en todo tipo de estar expectante y preparado. Sobre los grupos, nuevamente te quería preguntar, los rivales de usted, Argentina, Uruguay, Perú, han tenido apretones amistosos, gil internacional, ustedes han adolecido de aquello durante esta preparación, ¿cómo sientes tú que podría afectar eso de un factor, preocupación? ¿Te gustaría que se juegue algún partido amistoso antes de la competencia? Sí, obvio que no, yo creo que a todos les gustaría jugar partido amistoso, pero nosotros estamos comprometidos, estamos haciendo un buen trabajo y estamos enfocados en que lo haremos bien, ya sea hagamos partido o no, nosotros estamos plasmando lo que pide el profe y lo estamos haciendo de muy buena manera. Muchas gracias, Aliex. Muchas gracias. Gracias, Jace. Bueno, Gonzalo, primero muchas gracias por habernos dos minutos. La ilusión, queda poquitito, un poquitito más de una semana para este preolímpico, donde me imagino que está el objetivo de llegar a partido 2024. Sí, ya queda poco, ya queda banqueando poquitos días para el debut, ansioso, ansioso como yo creo que como todo el grupo, pero estamos entrenando para eso, estamos preparándonos, quedan días todavía que los vamos a aprovechar al máximo, tenemos amistosos esta semana, así que se vienen lindas cosas y esperamos llegar el día del partido del inicio a la mejor manera. ¿Están viendo amistosos? ¿Dijiste, tienen alguno, le han comentado alguna cosa? Porque no han jugado mucho y es igual como que le da preocupación. Durante la semana, esta semana jugamos, vamos a jugar un partido, así que jolada, salga todo bien, vamos a poner todo en práctica lo que hemos hecho, llevamos varias semanas entrenando, así que eso es lo bueno. Con el tema de la alimentación que ayer hablaba Nicolás Córdoba, ¿ha sido muy distinto a lo que es Universidad Católica que es la selección? La verdad que no, que pasa más, siento yo que pasa más por cada uno de estar enfocado en lo que es su físico, cada cuerpo es distinto, cada entrenamiento del club y acá la selección son distintos porque son distintas competencias también. Entonces al final viene de cada uno más individual en el tema de alimentación, de cuidarse, el físico, el estar preparado para un partido, para ganar las intensidades que va a ser lo que es Venezuela. Entonces al final siento yo que va de uno. Gonzalo, ¿cómo ves el trabajo del grupo de cara al preolímpico y aparte ahora con la llegada de Vial? ¿Cuánto les puede nutrir eso al equipo? Muchísimo, muchísimo. Un jugador con toda la jerarquía que tiene, todo el equipo que ha pasado por Europa, por todos lados, tenerlo acá es un privilegio para nosotros, verlo todos los días, ver cómo entrena, cómo corre, la intensidad que nos transmita a nosotros el día a día, así que para nosotros es maravilloso. Hablando de Arturo Vial, ¿le ha dado algún consejo a ustedes como grupo? La verdad que no mucho porque ha estado pocos días, pero él no necesita hablar, lo demuestra en la cancha, el tema es lo mismo que te digo antes, la intensidad, lo que genera él es estar en la cancha al verlo correr que al final tú veías a Arturo Vial y tenés que correr el doble que él, entonces al final todas esas cosas te transmite y eso es lo mejor que tiene él. Con respecto a la idea del juego, ¿en qué cosas pone énfasis Nico Corto para este torneo? La verdad que mucha intensidad, mucho juego, queremos ser protagonistas, queremos tener el balón, queremos cuidarlo, queremos ser intensos con él también. Al final son partidos que son, cada partido se juega de distinta manera, son rivales muy fuertes que también tienen lo suyo, entonces al final hay que prepararnos cada partido de distinta forma. No sé cómo veis ese grupo, difícil lo adelantabas, pero siempre argentino, Uruguay, Perú un clásico. Sí, es un difícil, no sé si difícil, sino un grupo que está muy parejo, creo que todas las selecciones son muy parejas, nosotros también tenemos un muy buen grupo, entonces al final va a ser muy competitivo, siempre va a estar ahí, hay que ir al detalle, entonces creo que cada partido va a ser muy importante. Yendo a Universidad Católica, el tema del nuevo césped que se va a instalar en el estadio, ¿qué te parece a ti que sea no natural, sino que algo más artificial? La verdad que nosotros sabíamos de antes que iba a ser pasto artificial, pero la verdad que creo que lo que han dicho va a ser un muy buen pasto artificial, entonces creo que no va a afectar mucho en el tema del juego, no se va a dañar tanto la cancha, el tema de hartos partidos, de que se juega durante la semana, durante el año, entonces creo que al final también puede ser por ese lado muy bueno, porque no se va a dañar la cancha y siempre va a estar en buen estado para jugar. ¿Qué te parece el regreso de Nico Castillo a la UC y qué le aporta al plantera, al equipo? El Nico no, la verdad que yo siempre lo he mirado, lo he mirado desde chiquitito, para mí es un orgullo tenerlo ahí, es un privilegio que el Nico esté ahí, me encanta cómo juega, me encanta la forma de que lo hace en la cancha, creo que nos va a ayudar demasiado, nos va a ayudar demasiado durante el año, aprender de él y también es muy buen compañero, lo tuvimos un par de meses cuando se estaba poniendo puntos y creo que lo va a hacer muy bien y le deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.